¿Qué es la Nación? Tenemos que sentir así que nos dejamos sin bañarnos, mala alimentación, desde ayer prácticamente esta mañana no comemos nada y nos engañaron pensamos que ya íbamos atrás que no iba a procesar porque según John Biden dijo que nos iba a autorizar a quedarnos y mira lo que está sucediendo de verdad que nosotros el sueño de nosotros es el sueño americano queríamos llegar a Estados Unidos